¡Mónsica, maísteros! ¡Vamos! Esta noche, 22.30 Lamentablemente, cero Sentencia Duelo Toda eliminación ¡Ay Dios! ¡Cómo viene este certamen, eh! El gran show argentino Vive momentos de extrema tensión ¡Para vos, Mica! ¡Toma! Todo puede pasar en la pista más famosa del continente En este programa que se pone hipercaliente Sean Batch Esta noche, 22.30 ¡Prendete al 13! ¡Prenamón! ¡Venemos hoy!